El Linares, hoy no lo más Ahí le va para usted de lo más reciente De lo que suena a través de la radio Se llama, se llama Viejo Gruñón De la inspiración del buen amigo Oscar Iván Viejones El Linares Norteños de corazón Si tardó tu canción Yo te pido perdón Pero aquí te la traigo Tal vez Me faltaba crecer Y llegar a calzar Tus enormes zapatos Ayer A mis hijos grité Según yo por amor Al querer educarlos Volté al espejo Y me vi Que sorpresa llevé Casi somos exactos Oye viejo Gruñón Ya sé de dónde vienen tus arrugas Viejo hermoso Que sonreía Que irónico escucharte Y no creerlo Que yo era el gran tesoro De tu vida Estaba para el señor Estaba para el señor que jamás soportaba ver mis ojitos tristes Que deseaba quitarme las gripas con unas caricias Palomirte Palomirte campeón Gran amigo y tutor Luchador invencible Que valiente afrontaba la vida de frente Y bien firme Soñador Te agradezco por tus grandes ejemplos Y por tus bellos intentos Y por tus bellos intentos Nunca sientas vergüenza ¿Sabes? Excelente lo hiciste Oiga viejo Gruñón Ya sé de dónde vienen tus arrugas Viejo hermoso Gruñón Ya sé por qué del miedo a mis locuras Ya sé por qué me dabas mil consejos Que aunque me hacía tonto me servía Ya sé por qué mi madre nos miraba Con tanta admiración y sonreía Que irónico escucharte y no creerlo Que yo era el gran tesoro de tu vida El viejo Gruñón Viejón De Linares Gracias